Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! ¡Mucho más que un casino! Me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. Tú y yo sabemos que la fiesta ya comienza. Me gusta ver lo bien que nuestro equipo juega. Si tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado, que empieza la liga. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Camila Dance Studio Oye, Sandri, ven para acá Camila Dance Studio en San Lorenzo ¿Qué cursos dan en Camila? Estamos desde ballet, jazz, salsa, comercial Pero Alex, yo quiero aprovechar la oportunidad Porque la familia de Camila Dance Studio Va a estar participando de las mundiales de All Dance En Orlando, Florida La semana que viene Eso es, aplauso para las chicas, los chicos, muy bien Y como parte de recaudación de fondo Este próximo sábado 20 de noviembre A las 5 de la tarde En Teatro Priscila Flores en San Lorenzo Vamos a tener un recital Y la taquilla es a 8 dólares Así que en el número que aparece en pantalla Pueden llamar para conseguir su taquilla O cualquier donativo que nos quieran hacer A la familia de Camila Dance Studio Eso es para recaudar fondos Para poder ir a competir Y a viajar, correcto A representar a Puerto Rico A Puerto Rico en Orlando, Florida Ok, para taquillas Ahí está el numerito 787-378-9953 O directamente en nuestras redes sociales Tanto en Facebook, Instagram Nuestro canal de YouTube Y estamos al día con TikTok Que nos pueden conseguir Camila Dance Studio Este que está aquí es ese Acá, papi Corre, ven para acá Jorge Nuestro director El que está detrás de todo esto Oye, Jorge Van a representar a Puerto Rico Para Puerto Rico Y obviamente hay unos gastos Para los pasajes y todas las cosas Pasajes, transportación, estadía Las participaciones Son 10 días en Orlando Ajá Vaya el sábado Que San Diego va a estar allí Ok Eso Vamos a darle 250 dólares Para que ustedes se vayan Para ayudarlos a que vayan para allá Eso De parte de Puerto Rico gana Muy bien Gracias, gracias 250 dólares Y las personas Las invitamos a que nos ayuden Porque están representando a Puerto Rico Y eso hay que reconocerlo Gracias Gracias Muy bien Bueno, y ahora Mira quién está ahí Señoras y señores Así se baila Sigue la competencia Más Mira, de famoso Más pegada Así se baila Ahora en breve Al finalizar Puerto Rico gana Oye, mira esto Mira esto Mira esto La pista de baile cada vez se pone más intensa Y Samadhi y Adriano Junto a Jennifer y Obi Quedaron sentenciados Ya tú votaste por tus favoritos Y es momento de saber Quién se queda en Así se baila Esta noche a las 8 por Telemundo Y tengo ahí a Carlos Adián Mi hermanita Carlos, ¿cómo estás papá? Aquí estoy en el carro Telemundo Conté a Alex Porque Ya está Por eso De ponerlo Para los Al final Así se baila Muy bien Carlos Esta noche Luego de Puerto Rico gana ¿Qué va a estar pasando allá? Pues mira Ya está La pista de la pista La pista Te hace bastante Ya hoy está Una pareja Que puede ir Obvio También se pueden ir Los Así que Esta noche Viernes Para votar Muy bien Lo que estamos Realmente va a ser Una gala repleta De emociones Perfecto Tuve la oportunidad De ir hace varias horas A los ensayos Y la verdad Hay muchas cosas Porque ellos tuvieron Tuvieron que elegir Un tema O una canción Que significara algo Para ellos Y cada pareja Tiene su historia Así que hay que ver Qué va a pasar Pero muchas emociones Carlos, yo te veo ahorita Al finalizar Puerto Rico gana Comenzamos con Así se baila Que es tan duro 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 Están pegados Acá en Puerto Rico Gracias Carlos Muy bien Oye Adolfo Y ya yo estoy listo Señoras y señores Ha llegado aquí primero Que en ningún otro lugar Llegó Señoras y señores Y ha acompañado Llegó Santa Fuerte el aplauso Para Santa Gracias a tu planta Gracias a tu planta Y próspero año nuevo A todo ese público Lindo Y ahí está Jiji 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 Oye Jiji Te tengo una pregunta Nada más Una, una, una ¿Por qué ¿Por qué corre Jiji? Porque no puede volar Mira, oye El chiste El chiste de hoy El chiste de hoy ¿Por qué corre Jiji? Porque no puedo volar Santa Ajá, dímelo Quiero que alguien en Puerto Rico Se lleve una planta Hoy 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 Mira Que nadie arruine tu Navidad ¿Qué estás esperando? Consigue ahora Tu planta Inverte Súper silenciosa En tu planta PR.com Cuida de ti De tu familia No lo dejes para última hora Entra a tu planta PR.com ¿Quieren más? Te la llevan a tu casa Sin costo alguno Vamos Entra a tu planta PR.com Llama al 787 251 3131 Mira, Santa Claus Tiene 20 cajas 20 regalos La persona en su casa Me va a decir De la 1 a la 20 En donde Está El logo De tu planta PR.com Si me dicen Donde está el logo Se lleva esa planta Pero Si no Las demás están vacías O tienen juguetitos Pero tienen que buscar el logo Primera llamada 641 2178 Viene 641 2178 Primera llamada Primera llamada Vamos allá Hello Buenas noches Hola Buenas Buenas Hola Buenas tardes Bueno Y es lo que sale La llamada Gracias a Guaynabo Dulce Todos los niños Aquí hoy Tienen dulce Gracias a Leti Y a Guaynabo Dulce Así que Todos los niños En el público Tienen dulce Muy bien Muy bien Santa Ahí está Buenas noches Primera llamada Hello Sí ¿Quién me habla? Hello Hello ¿No quieres la planta hoy? Hello Sí ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Gladys 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 Esto maestro todo Su nombre es Gladys Gladys De Salinas De Salinas Gladys Baja el televisor Completo Mi amor Escúchame por el celular Bájalo Bájalo completo Gladys Gladys De la 1 a la 20 Mi amor ¿Qué número es? Un número Un número La 1 ¿La qué? La 11 La 11 La 11 No, la 1 La 1 La 1 La 1 Jiji, mirá aquí Jiji La encontraste ahí Jiji a la 1 Jiji a la 2 Y a las 3 Jiji a la 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 3 Era hoy la La 10 La 10 La 10 La 10 La 10 Era la 10 Mírala aquí La 10 Era la 10 Hoy no pudo ser Abre la Jiji No pudo ser Míralo ahí Ahí está El logo Mira Era la 10 Yo voy a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana Vamos a ir Vamos a ir Oye recuerda Entra a tu planta PR.com Llegó Santa Que reine la paz El niño